¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Familia Pues Nunca respondieron a mi pregunta Ya les mostré la conversación Mi hija riendo En Twitter Mi hija se está riendo porque no voy a perder la camioneta Ya les mostré la conversación por Twitter Nada Ya Solamente respondí a otras tonteras Así como burlas y así Pero nunca Lo que le pregunté Todo lo evadió Pueden darse cuenta en mi Twitter Vayan a ver El chisme completo para todos los chismosos Aquí les dejo el Twitter Y Nada ya pues Y no responde hay que enfocarnos en otra cosa También no pienso darle tanto Tanta importancia Los que creyeron Pues que crean La verdad necesitas estar muy tonto para creer Que esa conversación es real Más que nada para creerle Lo que esa mujer está diciendo Está usando Está usando cosas que ya se han dicho Como ya se los dije Cosas que ya se han dicho para como reforzar un tema Por ejemplo en esa conversación falsa Si se fijan Supuestamente Kevin dice Ay a veces la odio Es muy mustia Y te quedas Ok En Twitter Hay un grupito de haters Que siempre le dicen así a Kim Entonces eso es como para reforzarlo Para que digan Ah ir a ver Real Si si es real Porque esto lo decimos acá Desde hace mucho tiempo Y aquí lo está diciendo Y es Super real Y lo de Que le apesta Y esas cosas También es una mamada Que ya había dicho Un imbécil hace mucho tiempo Y es como reforzar Si me explico Pero como ya se los dije Hablan mucho Pero no hay ni una prueba Yo ya les demostré Eso que les mostré Del video fake Es más que una prueba De que están mintiendo Para que harían un video falso Para mentir Obviamente Porque no tienen nada Mi hija aquí está riendo Pero bueno ya Vamos a enfocarnos En otra cosa Estamos pasándola Super bien Pura familia Y me voy a enfocar En las personas Que estén bailando Escuchando en plan De su tele Desde su celular Desde Spotify Que la estén cantando Que hagan videos en TikTok Voy a estar muy pendiente A ustedes ya Hasta nuevo aviso Porque por acá Ya no me contestaron Voy a seguir ahí Preguntando en Twitter Pero aquí en Insta Vamos a enfocarnos En otra cosa Los quiero mucho Los amo Gracias por creer Siempre en la verdad Tranquilos Que lo que quieren Hacerles Creer No es como Lo están pintando Espérense poquito Tengo listo esto Amigos Familiares Todo lo que me están Escribiendo ahorita De Ey estamos contigo Ey tranquilo Ey esto Y el otro Todo bien Yo estoy bien Estoy much Hombre El otro Huyo 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 Te Huyo Gracias.